¡Joder la Gema! ¡Joder la Gema! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Gema! ¡Vamos, Gema! ¡Vamos, Gema! ¡No hemos puesto nerviosa, ostias! Un pistón pero finalmente Akira Haru ha sido eliminada. ¡Manda la vida ahora! ¿Por qué te pones allí? ¿Por qué te pones allí? En vez de en el salto, cabrera. El siguiente para entrar en pista es...